Bueno, y se llegó el día de ir a grabar a Lidl. Vamos a ver qué ha traído Lidl hoy. Así le digo yo. No puedo pronunciarlo. Y miren, ya vinieron unos tulipanes. Qué bonito color. Ay, me muero por llevarme un tulipán. Moraditos. Qué bonito. Y los rojos en medio. Rojo. Morado. Amarillo como con rojo. Abajo no se ven. Y por acá los cala. Miren qué bonito. Ay, qué bonito esto. A cuatro noventa y nueve. Pero dice que si compra una, le dan una mitad precio. Vamos a buscar una. Una, una, una. No. 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 Miren qué bonita. Se ve mi carreta. Epa, miren qué bonito esto. Uuuh. Tan bonita la planta de la oración. Está bien chula. Un poco maltratadita, sí, pero no deja de estar bonita. Hay chefleras. Suculentitas. A dos noventa y nueve. Las suculentitas, pero es que son mini. Y las de follaje están a cinco noventa y nueve. Nada mal. La planta de la oración, tan linda. Unos narcisos. Pacintos. Ay, qué bonito. Qué bonito es el color. Esto está a tres noventa y nueve. Begonia de adentro, dice. No, pues, aquí las valen siete noventa y nueve. Sí. O las de bulbo. Las de bulbo valen siete noventa y nueve. Estas serán las begonias. Déjenme ver. No, pues, yo pienso que siete noventa y nueve valen. La verdad, estoy confundida, pero no creo que valgan eso. Miren qué lindo esto. Uf, qué color más bello. Tenen. Tenen. Ten. Tenen. 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 Todas están bellas, bellas y en buenas condiciones. Uy, aquí está mi soñada, por ahí me está esperando, pero es que me parece que ya la tengo, lo que pasa es que se me borra el cassette, ay miren qué bonito, están las rositas. Bueno, ya los traje a esta otra tienda. Mira, esto es lo que hay en este primero de febrero, en la tienda de Little. Esa está linda. Quiero ver cómo están estas y miren qué lindo el precio, tan bellas, bella, bella, bella. Quiero ver cómo se puede ver el precio, tan bellas, bella, 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 bella. Quiero ver que venga, se puede ver el precio, se puede ver, se puede ver que es un precio, Más información www.mesmerism.com que hermosos todos bueno esto ha sido todo chaito mis favoritos saludos así va mi carreta miren me despido y me despido y no me voy verdad no les había enseñado como iba mi carreta así que aquí va va llenita 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 y esto es el yo quien me reconoce hehehe 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 ¡Gracias!